Cada persona que se gradúe de Infotec, de diferentes cursos, se puede entender que salen profesionales de ahí y pueden emprender su propio negocio. Infotec tiene un eslogan que dice, transformando el presente para el futuro. ¡Suscríbete al canal! Son muchas mujeres, señores, haciendo este curso de repostería. Este es un curso de graduación de repostería. Trabajamos dos grupos y hoy estamos festejando nuestra graduación. ¿Qué tiempo se le ha tomado hacer este curso? Más o menos dos meses y medio. ¿Qué te aprendió en el curso? Algo delicioso, a preparar buenos bizcochos para el servicio de la gente y para provecho nuestro. Bueno, le agradecemos a la profe Estebanía por dedicar su tiempo con nosotros y enseñarnos todo lo que ella sabe. Muchas gracias. Hace unos postres deliciosos, tres leches, volteado de piña y mucha variedad. Gracias a nuestro Padre Dios que nos permitió culminar este curso bien. Y le damos gracias a nuestra querida profe por habernos enseñado tanto, por haber culminado este curso tan bien. Les pedimos a nuestro señor presidente que nos permita un espacio para que se construya un área o una escuela donde podamos seguir avanzando. Seguimos siendo emprendedoras porque queremos que se siga avanzando porque ya es que nosotras las mujeres deseamos continuar nuestros esfuerzos para seguir luchando. Queremos que él nos apoye en eso. Una gran experiencia hemos tenido en estos días, en estos meses que hemos estado junto con nuestra profesora que con tanta dedicación y con tanto esfuerzo se esmeró para enseñarnos a preparar esos pudines, esos bizcochos, esas galletas. Aquí tenemos un bizcocho que hemos elaborado entre un grupo que formamos y ese bizcocho y ese de chocolate también. Trabajamos en eso. Ahí está el esfuerzo. Me siento muy contenta porque hemos aprendido bastante desde cero. Ya con la ayuda de Dios, de la profesora y del Infotec, Lupe también que nos ha ayudado bastante. Hemos aprendido a elaborar bizcochos desde cero. Es un bizcocho de cumpleaños elaborado por el grupo mío que quedó profesional. Todo lo que está aquí está profesionalmente hecho, muy bonito. Y desde cero nosotras aprendimos a hacer esto. La profesora, le agradecemos bastante porque ha tenido bastante paciencia con nosotros. Es una persona con mucha calidad humana, mucha calidad humana, mucha paciencia, mucho amor. Y a través de ella hemos aprendido todo esto. La gente de la Junta de Vecinos en diferentes sectores aquí en la Unión se han integrado porque entienden que cada persona que se gradúe de Infotec, de diferentes cursos, se puede entender que salen profesionales de ahí y pueden emprender su propio negocio, su propia empresa. Entonces yo le exhorto a cada uno de los comunitarios y de la gente de Sosua que se integren a estos cursos de Infotec que son muy importantes. Porque ya como lo ha dicho nuestro presidente, cada persona que hace un curso de esto, el presidente puede hacerle los requerimientos y hacerles aportes para que ellos puedan emprender, ser emprendedores con mucho éxito. La Unión está de regocijo, no todo está perdido en Sosua. Le hacemos un llamado a las autoridades de nuestro municipio y no solo de nuestro municipio, también la provincia y a nivel nacional. Sosua necesita con carácter de urgencia una casa para que estas mujeres emprendedoras puedan hacer su curso. Son mujeres emprendedoras que tienen una forma de generar ingresos, o sea, que no es todo está perdido. Y aquí en la Unión no es la primera vez, ya se ha hecho otras veces, para que así puedan las mujeres de los charamicos, los castillos, los demás sectores de aquí de Sosua puedan hacer su curso. Que son muy buenos, son validados por Infotec. Tenemos un lugar, un local alquilado en este momento, pero esperamos que ya para el próximo curso tenernos un propio local, de que las autoridades competentes, tanto municipal, provincial y nacional, no tomen en cuenta y no construyan un local. Nosotros nos encargamos de lo demás. ¿Cómo hacen ustedes para captar tantas mujeres, lograr que ingresen a los cursos? Se corre la noticia con decirte que son muchas mujeres y jóvenes que me han preguntado que si van a seguir dando cursos, otros tipos de cursos que a ellos les interesa aquí en la comunidad. Hemos realizado el curso de repostería. En esta ocasión tuvimos dos grupos, un grupo en la mañana y un grupo en la tarde, lo cual a través de las diferentes presentaciones aquí pueden darse cuenta de lo que ellos aprendieron. ¿Cuántas personas se van a graduar hoy en el curso de repostería? En la mañana 20 y en la tarde 16. ¿Usted como facilitadora, cómo se siente a ver el logro que han tenido cada una de estas mujeres? Feliz, sorprendida, porque la dejé trabajando sola, me quedé por allá. Ustedes ven que llegué tarde para ver cómo ellas presentaban. Miren la belleza que hay aquí, la presentación. Y queremos darle la gracia a Lupe, que siempre, o sea, que fue la que impulsó a que estos cursos se dieran aquí. Y las mujeres quieren seguir creciendo, quieren seguir emprendiendo. Por eso ellas tienen la necesidad de tener un centro, que ellas puedan hacer los cursos y les permitan ser emprendedoras del futuro. Y le invito a todos los jóvenes que anden por ahí, que no encuentren qué hacer, y mujeres que tengan en su casa, para que no les dé depresión, para que no se aburran. Esto es bastante maravilloso, y alegre, y armonioso, amigable. Somos hermanas todas las que participamos, y hasta hombres hay. Estoy sorprendida, porque cada vez que vengo a un curso veo cosas diferentes, veo muchos dulces, bizcochos, son muchas variedades. Esas mujeres, y son cosas exquisitas, son cosas buenas, saludables. O sea, son golosinas, pero son buenas. Y eso es una manera de que estas mujeres puedan crecer y seguir generando ingresos. Que hago un llamado que no debemos de pasar por alto a las autoridades, por favor. Estas mujeres necesitan un gran apoyo para que esto no se detenga, que no tengan que buscar un local rentado, sino que tengan su propio local, para que puedan seguir haciendo estos cursos. Infotep tiene un eslogan que dice Transformando el presente para el futuro. Nos sentimos muy contentos con esta institución que forma parte del gobierno, de las empresas privadas y los trabajadores. Sus suministros económicos vienen de esas tres fuentes. Y estamos muy contentos con contar con un instrumento de instrucción para la formación técnico y profesional como es Infotep. Pero también agradecemos a sus colaboradores. Por ejemplo, la señora Guadalupe estuvo muy atenta a nuestro beneficio, porque para que nuestra instrucción se pudiera llevar a cabo, ella nos facilitó o consiguió la facilitación de dos estufas, una nevera, ayuda para el pago de la electricidad, un local que lo facilitó el presidente de la Junta de Vecinos, Ramón Vargas. Ramón, Marta. ¿De quién estamos principalmente agradecidos? De nuestra extraordinaria profesora Estebanía Estrella, una mujer con vocación de servicio, con pasión para ayudar al estudiantado. Ella, bueno, anoche mismo estuvo trabajando hasta las 12 de la noche y hoy volví a las 4 de la tarde. Teníamos la presentación aquí, todavía estaba ella ayudando a los alumnos. De modo que, ¿cómo se hace eso? Solo por anegación. Pero Lupe también es una mujer entregada al servicio del público. Ella es política, pero es una mujer también dadivosa, con anegación, con querer ayudar al público. De modo que tuvimos una cooperación extraordinaria en Lupe, en la profesora Estrella. Pero además, el estudiantado fue extraordinario. Un estudiantado también con deseo de trabajar y aprender para hacer el futuro hoy, porque Infote no lo facilita.